vamos a darle a la continuidad al al api vídeo intelligence de que teníamos la planeada es para este día 29 de marzo vamos a ver un poquito de manera general qué es lo que tenemos que ver hoy de esta parte algunos maestros me hicieron la petición o más bien con base en la retroalimentación del webinar anterior de la misma herramienta decidí incrementarle un poquito a esta parte ahora en la primera parte de lo que vamos a ver de esta de este webinar vamos a ver dos cosas el api vídeo intelligence y el cloud data storage aquí vamos a aprender algunas cosas más a profundidad como como hacer un request de una manera un poquito más profunda las posibilidades y las limitaciones de la entrada del identificador único único y conocer un poquito más la estructura específica del cloud storage para aquellos que no lo han ocupado nada más a manera informativa algunos algunas personas me comentaron en el webinar anterior que si era el cloud storage era la única forma de procesar con esta herramienta este vídeos y la respuesta después de haber hecho una investigación y leer la documentación con calma si sólo se puede hacer por cloud storage no se puede hacer por otra manera qué es lo que vamos a ver algunas posibilidades que nos puede permitir el cloud storage pero dice específicamente la documentación es la única manera que se puede utilizar para analizar vídeos en el momento que alguien tenga alguna pregunta es libre de hacerla sin sin temor a alguno estamos sí también la parte algunos me pidieron sabes que también estamos reconocer vídeos este más bien partes específicas de lo que es este los objetos entonces para esto en primera instancia vamos a utilizar el vamos a subir un vídeo los vamos a empezar a hacer algunas prácticas con los vídeos los vamos a meter a la mente a la herramienta del vídeo intelligence y de ahí vamos a ver qué se puede hacer con este vídeo intelligence y el visión api que de que de que aprovechando el espacio funciona casi de la misma forma que esta herramienta entonces van a no va a haber problemas en alguna explicación repito si alguien tiene alguna duda puede preguntar puede preguntar en cualquier momento sale vamos a a empezar a ver algunas cosas de esta parte primero para demostrar cómo trabaja esto no soy un robot en primera instancia todos los vídeos ahorita empiezan con que vienen dentro del api vienen con las siglas gs y ya después viene alguna indentación hacia donde se encuentra el vídeo entonces vamos a empezar a familiarizarnos con este tipo de escritura como vemos aquí hay varios al finalizar la primera parte vamos a subir una url aquí para procesarlo de la misma manera entonces para esta parte vamos a habilitar las credenciales y vamos a seguir el procedimiento que estaba en el anterior webinar para reingresar en el proyecto supongo que para esta parte ya todos tenemos o toda la mayoría de la audiencia tiene conocimiento de esta parte entonces vamos a hacer de esta forma agil entonces iniciamos lo guiamos en el lo guiamos en la plataforma vamos a reutilizar el proyecto que ya veníamos ocupando de la pv de inteligencia para esta parte lo estoy utilizando en la primera capeta que es en el webinar no hay no es necesario que modifique las costas y ya estoy listo para trabajar entonces primero vamos con el api vídeo inteligencia entonces primero tenemos que autentificar el servicio gracias Ok, aquí tengo key file, no gate file. Ya está activado. Vamos a aprender a imprimir el access token. Creo que nos va a permitir trabajar con todo esto. Ya tenemos todo. Entonces vamos nada más a rehacer la primera petición para saber que tenemos comunicación tal como lo teníamos en la práctica pasada. Vamos a hacerlo de forma rápida. Aquí voy a tener un argumento, otro encabezado, otro argumento, el app donde voy a hacerlo y una bandera. Entonces aquí va, content, type, application, diagonal, llavazón, o slash, actual. Pre-station, dos puntos, viewer. Vamos a poner todo el access token. Y finalmente, aquí, hacer la petición. Video, intelligence, gogolapiz, punto com, diagonal, versión 1, diagonal, videos, dos puntos, annotate. Ya tenemos el name para hacer el request. Entonces nada más lo copiamos. Y nada más modificamos algunas cositas aquí. Entonces el request ya no lo necesito. Entonces versión 1, operations. Aquí va el nombre de la operación que acabo de acceder. Y lo demás queda igual. Y ahí tenemos todo el archivo que teníamos en la práctica anterior. Nada más de manera rápida. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Sale, vale. Bueno. Esa es cosa del pasado. Sale. Ahora, vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Esto ya no lo necesito. Cerrar la pestaña actual. Sale. Ahora, la pregunta es, y lo más importante. ¿Qué pasa cuando yo quiero o cómo le puedo hacer para analizar videos que yo necesite específicamente? Entonces, tal como lo comenté al principio, necesitamos el data storage. Entonces aquí, para esta parte, necesitamos habilitar dentro de la plataforma el storage. Aquí ya lo hice de manera resumida. Está muy sencillo de ponerlo. Nada más para identificar algunas pautas. Entonces, aquí en el navegador, uno se va al storage. Y aquí uno puede empezar a crearlos. Como tal, se tiene que habilitar el API para esta parte. Aquí para esta parte tengo dos storage de manera sencilla. Vamos a utilizar el primero. Y aquí vamos a empezar a hacer o trabajar todos los videos que voy a empezar a analizar. Que en este caso, ahorita, por motivos de tiempo, va a ser uno. Por ejemplo, ¿qué tiene este video? Aquí nada más tenemos a un perro que está acá mirando en una casa, en un jardín, y no está haciendo mayores cosas. Entonces, ahorita lo quito de esta parte. Ahora, me dice que tengo que seguir esta estructura. Tengo que poner el nombre del depósito y el nombre del perro. Para que no se... Digo, el nombre del archivo, perdón. En este caso es doc.mp4. Bueno, vamos a esta parte. Me pide primero poner la identación de la carpeta en donde lo tengo. Entonces me voy a mi directorio original. Lo pongo y tiene nada más estas seis letras. Lo pongo. NDS.DOG. Y aquí va el nombre del archivo. Dentro de esta carpeta tengo DOG.mp4. DOG.mp4. Aquí hay que hacer una aclaración. Para evitarse, pelearse con problemas de autentificación y de acceso, pónganos a los... Pónganos a los archivos como ahorita vinculo... De vincular al público. Así se evitan muchos problemas ahorita por el momento de configuración. ¿Qué significa? Que lo puede utilizar el público. Vamos a ver qué pasa con el video. Y como ven, ahí está el perro que teníamos dentro de nuestro repositorio. Y ya se está empezando a procesar. Ya sea con Label, Shots, Explicit Content o el API. Nos vamos a dejar que termine el video un poquito. Y ya se va el perro. Y ya. Se acabó esto. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se llama el Cloud Storage? Y la estructura. No, no, todo bien. Sale, vale. Repito, en esta parte. Vean que aquí vamos a ver los resultados. Y ahorita vamos a hacer el mismo análisis dentro de esta parte. Vamos a hacerlo por la parte de Labels. Entonces aquí tengo que es un perro, es una mascota y es un animal. Nada, me salieron estos tres resultados. La consulta es bastante corta. Entonces no hay problema. Por lo cual podemos hacerlo de la misma manera. Vamos a regresar a nuestro ejercicio original. Para eso me voy a la carpeta donde estoy trabajando. Aquí es donde tengo. Google Cloud. Y en la parte de Request. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Sí se ve bien la letra aquí, de este tamaño. Sí, sí, sí. Ahí se ve bien. Si yo le pusiera aquí, sería File Path. Esta es la estructura del URI que nos, del identificador universal único que nos pide dentro del Google Storage. Todo el camino que utilizamos para el video con las carpetas y subcarpetas que hayan intentado para este proceso y al final el nombre del archivo. Ahora, ahorita para evitar pelearnos con errores de diferentes subcarpetas, regresándome en esta parte, nada más lo puse en una. Vean que nada más tengo una carpeta y un solo archivo para fines demostrativos. Entonces, reemplazando esta parte en el input URI. MP4. Entonces, guardo este archivo y me tiene que sacar. Vamos a hacer la repetición. No sé si lo grabé. Sale. Vamos a hacer la misma petición nuevamente. Ya tengo un nombre. Tal como dije en el webinar anterior de esta parte, cada nombre que se trae es diferente. Entonces, cuidado. Y aquí lo sustituimos por el nombre que acabamos de poner. Nada más dejen corroborar. Label Detection. Entonces, me tiene que sacar los mismos resultados en la parte que vimos. Ahí están los tres. Dog, pet, y ahí tenía el otro D, que era un animal. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, nada más cerrando esta parte. Hasta ahorita hemos visto cómo subir videos en el Data Storage. Cómo identificar el path en el URI. Y cómo podemos asegurarnos de que exactamente estamos procesando los videos correctamente. Ya sea dentro del API. Y aquí hacer las peticiones dentro del mismo archivo que da el request. Sale. La pregunta es. ¿Qué más puedo hacer con este archivo? Porque aquí lo tenemos muy sencillito. Pero la pregunta es. ¿Son las únicas cosas que puedo hacer? Ah, no. Vamos a ver la estructura de esta parte. Tengo una entrada. Tengo un contenido que puedo poner. Los features. Aquí un tip. O más bien, es lo que vamos a empezar a tratar en este webinar. Todas las palabras que estén dentro de comillas verdes son las sentencias que no cambian. Por ejemplo, en features. ¿Qué puedo ver en features? ¿Qué son las tres que veíamos? Label Detection, Short Change Detection y Safe Set Detection. Pero dentro de estos features, aquí ya me está poniendo la palabra Segments. Y aquí, marcada en azul, ¿qué puedo ver? Object. Video Segment. Entonces, aquí empiezan Detection Mode, Stationary Camera, lo demás que podamos hacer. Vamos a empezar a utilizar algunos ejemplos de esta parte, guiándonos de esto. Entonces, este ya lo borramos. Aquí ya tengo unos ejemplos precargados que hice para demostrar esta parte donde te dejé. Aquí ya tengo unos ejemplos precargados que hice para demostrar esta parte, guiándonos de esta parte, guiándonos de esto. Tengo el mismo archivo, la misma dirección en Cloud Storage, Label Detection, pero ahora le puse esta parte, Video Context. Vamos a ver cómo nos empieza a inventar esta parte y empezar a compararlo. Tengo mi entrada, sí. Features, Label Detection, Video Context. Dentro de Video Context, no quiero utilizar Segmentos. ¿Sabes qué? ¿Qué estoy utilizando? ¿Dónde te dejé? Ah, Explicit. ¿Dónde estás? Explicit Content Detection Configuration. Ah, un segundo. Video Context, aquí estás. A ver. Primero déjame asegurar, más un detalle. No lo guardaste. Otra vez. Ahí está. Vamos a hacer la petición. Ahí está, ya lo sacó. Sale. Dale, ahora vamos a empezar a, vamos a empezar ahora a entender qué exactamente empezamos a agregar en esta parte. Features, ¿dónde estás? Features, Label Detection. Features, aquí tengo una parte y como ven, las partes verdes son las que exactamente no cambian. Ahora, ¿qué más puedo poner en esta parte de Features? Video Context. Como tal, aquí me empieza. ¿Sabes qué? Empiezo con llaves delimitadoras y cierro con llaves delimitadoras. Dentro de esto, ¿qué puedes poner? El segmento del video. Ah, ok. Entonces, estoy ingresándole la configuración de detección de contenido explícito. ¿Encuentras algún contenido explícito? Ok. Y estos son los dos modelos que se pueden poner dentro de esta parte. Y vienen aquí configurados. Entonces, no hay problema en esta parte. Nada más repitiendo. Si lo quisiéramos ver, entonces tenemos que intentar tantas veces como quisiéramos en los archivos. Vamos a ver otro ejemplo. Porque este, no me gustó. No se ve claro. Sale, vamos a utilizar otro. Aquí tengo el segundo ejemplo. Robux Cloud. Aquí estás. Este. Lo despejamos. Vamos a seguir este. ¿Dónde estabas? Ahí estás. Video de contexto. ¿Qué puedo empezar a ver dentro de este video de contexto? Vean que dentro del video de contexto, ¿qué tengo la palabra? Segmentos. Segmentos empieza con dos puntos. Y abre y cierra con delimitadores. Dentro de estos segmentos, dentro de la misma documentación, ¿qué me dice? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puedo detectar cuánto tiempo puedo comenzar a analizar y en cuánto tiempo puedo terminar. Todo está en la documentación en esta parte. Aquí, ¿qué le estoy diciendo en esta parte? Empieza desde el segundo cinco y termina los 200 segundos, que serían tres minutos y media aproximadamente. Entonces, vamos a ver si me hace esta petición. Si lo grabas. Ahí está. Vamos a hacer otra vez nuevamente la petición. Ya nos dio el name. Borramos esto. Obviamente, la respuesta es mucho más corta, porque de todo el tiempo del video, estoy acortando a un tiempo específicamente. Hasta aquí me está diciendo desde dónde empecé a hacer la petición y hasta dónde la estoy terminando. Dicho en otras palabras, solo un segmento del video. Vamos a ver un tercer ejemplo que también tengo preparado para la lección. ¿Dónde estás? Tercer ejemplo. Vamos a ver cómo está esta estructura. Este ya no lo voy a ocupar. Ahí estás. Igual, la misma parte de features. Esto ya lo tratamos en el anterior webinar. Haciendo combinaciones con esta parte. Ahora vamos, ahora. Video context. Otra vez, ¿qué es el que más me permite? Video context. Video context. Cuando lo estoy mandando a llamar, me dice, puede empezar con segmentos, pero también ¿qué? Puedo empezar con label detection mode. ¿Sabes qué? Entonces, y dentro del label detection mode, ¿qué puedo hacer? Ah. Dentro de esta parte, ¿qué es la que es la que exactamente tengo aquí. Repitiendo. Vean que todas las palabras que donde están en verde son las que no cambian. Y al final estos son los atributos enumerados que reconoce tal como hacemos las peticiones. Es nada más cuestión de práctica y estar ahí familiarizando con la estructura de trabajar con este, con este archivo. Guardamos. Y hacemos nuevamente la petición. Y aquí hacemos otra vez la petición. Y ahí tenemos los segmentos donde cambia mi escena del video. Bueno, principalmente. ¿A qué lo llaman ellos dentro de este proceso? Que de una escena a otra cambia bastantes elementos entre frames o entre cuadros. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. No, ninguna. Entonces, nada más repitiendo de esta parte. El input query es donde vamos a estar trabajando. Y déjenme hacer un poquito más esto grande para que lo vean y para que digan que no lo inventé yo. Actualmente, solo están soportados para poder analizar este video por Cloud Storage. Y exactamente como les decía al principio, van con las palabras. Las palabras, gs, dos puntas, guías dragonales invertidas. La indentación de donde tenemos nuestro repositorio. Y el nombre del objeto. Que es lo que tratamos. Y dentro de este archivo, por ejemplo. Todas las palabras que donde están en verde, son las que no cambian dentro de la petición. Por ejemplo. Video context. Show detection mode. Si necesitamos intentar más, entonces ya nos está diciendo los parámetros que necesitan dentro de cada indentación para cada petición. Específicamente, ¿para qué puedo tener esta parte? Puedo analizarlo cuadro por cuadro. Entre diferentes cuadros cambiantes o por las etiquetas. Para los proyectos que están utilizando. Aparecer. O a punto personal de vista. Los más que les pueden utilizar son el level detection para detectar los objetos. O para cambiar dentro de cuadros. ¿Por qué? Ya sea que dentro de un cuadro sea constantemente. Y el logo aparezca constantemente. Pues se puede utilizar el label. ¿Pero qué pasa si el logo aparece dentro de un cuadro diferente? No sería nada conveniente analizarlo cuadro por cuadro. Porque entonces serían muchas peticiones y la petición se hace muy grande. Obviamente pues todo lo hace la máquina. El problema es que tampoco se trata de utilizar procesos en computacional de tiempo. Entonces. Ya será cuestión de cada quien como quiera utilizar esta parte. Solo a manera de consejo. Para empezar a trabajar. Empiezo a utilizar el level detection. Y el shot mode. Regresando un poquito a la presentación. Ya puedo identificar los objetos o los cambios de escena con el API Video Intelligence. Ya lo sé subir. Dentro del Cloud Storage. Y ya empecé a utilizar un poquito. Nada más el InputDuty. Hasta donde puedo utilizar. Y ya aprendimos con cierto grado de profundidad. El archivo Request. Ahora la pregunta. Con este. El API Video Intelligence. Puedo empezar a analizar. Cuánto dura el video. Cuánto empiezan a cambiar los videos entre una escena u otra. Qué es qué minuto y qué segundo. Pero ahora la pregunta que era lo que me estaban comentando. ¿Sabes qué? Ya tengo el cuadro donde aparece. Pero esta herramienta de API Video Intelligence. No me dice a qué se refiere específicamente. El objeto que deseo analizar. Entonces. Con base en los resultados de este. Podemos empezar a trabajar el siguiente servicio. Que es el Vision API. El Vision API. Dejen quitar. Este. Ya no lo vamos a ocupar. Vision API. Le regrese al mismo. A ver. Se lo va a matar. Por plan planform. Aquí. Vision API. Y ya estoy trabajando específicamente cuadros estáticos. Ya no todo un contenido de un video. ¿Qué puedo hacer? Detectar etiquetas. Contenido explícito. Detección de logotipos. Que es lo que estamos buscando. Detección en la web. Vamos a ver algunas partes de esto. O inclusive. La detección de caras. Como las emociones. La otra parte. Está mejor por esta parte. Dice. Vamos a intentar esta API. Está mejor por esta parte. Vamos a cancelarlo. Vamos a ver la documentación. en el quick start. Vamos solo a arrastrar y que analice. Para esta parte. Vamos a este. Ya tengo tres imágenes precargadas de esto. Déjenme ahorita. Los voy a descargar de mi. Cloud storage. Vamos a utilizar este. Aquí tengo la imagen de Red Cola. Vamos a. Guardar la imagen. Lo vamos a guardar con el mismo. Ya está. Vamos a ver cuáles son los resultados. Que me saca de este. En este tipo de servicio. Para comparar. Entonces. Ahora sí. ¿Qué me saca? Texto. Fuente. Logotipo. Producto. Área. Que es una línea. De productos. Y. No me dice mucho de esta parte. Pero ¿sabes qué? Vamos a la parte del logo. Donde te dice. Esta es la parte del logotipo. ¿Qué significa? Red Cola. Que está casi con un 60% de posibilidad. También puedo ver. Bueno. ¿Qué significa este logotipo? ¿Qué letras? ¿Qué me indicas? Exactamente. Vamos aquí la. La A. La D. La cambia. La cambia por una AL. Red Cola. Marca registrada. Y vamos a ver el otro atributo. ¿Qué nos dice la web? Aquí ya empieza a sacar otras cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es una organización? ¿Qué se puede encontrar? Blah, blah, blah. Y las consultas donde lo puede hacer. ¿De dónde puede sacar la información? Que inclusive es donde nos saca las. La información web. Vamos a utilizar con el otro logotipo que tengo aquí. Este utilizado. Vamos a poner. ¿Sabes qué? Por la parte del logotipo de etiquetas sí lo puedo tener. O inclusive quizás por la web. Pero ¿qué pasa cuando entonces mi imagen no tiene letras? Nada más es el logotipo en sí. ¿Lo podrá detectar? Ok. Vamos a utilizar el logotipo de Watson. ¿Lo podrá identificar? Tecnología. Vamos a ver qué nos dice en la web. Watson. Propiedad de dónde? IBM. Es un logotipo. ¿A qué se refiere? Inteligencia artificial. Computo cognitivo. Computadoras. ¿Lo podrá hacer también dentro del mismo logo de Google Cloud? También lo puede hacer. ¿Lo guardamos? Google Cloud. Línea, productor, hardware. Dice el logotipo. Google Cloud Platform. ¿Qué me dice la web? Cloud, computing, Google, BigQuery, Google API. Entonces, cerrando esta parte. Puedo analizar logotipos o imágenes. Que puede ser nada más la imagen en sí. O que tengan letras dentro de esto. Pero ahora la pregunta es. Perdón. Antes de continuar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Vale, vale. Ahora la pregunta es. Bueno. Está muy bonito allá. Pero la pregunta es. ¿Cómo la puedo hacer yo dentro de mi aplicación para hacer este tipo de peticiones? Ah, ok. Tal como les dije. Se activa de la manera. Se activa de la misma forma que el API Video Intelligence. Nada más hay unas cuantas modificaciones. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer ahorita? Nada más pausa el video. El archivo. Y. Vamos a empezar a ver. Este. Esta parte. Dentro de la documentación para recorrer logotipos. Voy a ponerle un poquito más grande para que lo vean todos. Lleva esta parte. Vean que se parece mucho al archivo. A la estructura. De la petición del objeto. Yabazon. Que hacíamos en el Vision API. Nada más que aquí cambian algunas cosas. Image URI. Y funciona de la misma forma. Que lo habíamos hecho en la parte anterior. Y en las características que quiero poner. Aquí yo le doy explícitamente. ¿Qué es lo que quiero que tú me detectes? Texto, web o labels. Tal como vienen. En esta parte. Vamos a ponerlas otra vez. Para que. A ver. Vamos a utilizar el de Watson. Las etiquetas son. Etiqueta, web. Propiedades, searcher e inclusive. El objeto. Yabazon que es lo que nos da como resultado. Vamos a empezar a hacer esto. Inclusive estaban en otras como. Si tenía texto. En esta como no tiene texto. Pues no la delimitar. Tenemos ahorita. El archivo de Redcola. Entonces. Vamos a ver si me. Detecta el texto. Dentro de esta parte. Pero la pregunta es que. ¿A poco nada más tengo que cambiar el archivo? Ah, no. Hay que hacer. Algunas pequeñas modificaciones en esta parte. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Dónde te dejé? ¿Dónde te dejé? Un segundo. No, esto no es. A ver. Vamos por acá. En las guías. En Ebolapi ya identificamos. Hacer la petición. Ahora vean. Exactamente. En vez de. Api Video Intelligence. ¿Qué se tiene que poner? Image. Annotate. Es lo único que hay que cambiar dentro de esta parte. Entonces vamos a regresarnos un poquito. Aquí tenemos que cambiar. Tenemos el mismo nombre del archivo. Tenemos el token. La autorización. Todo está igual. Nada más que aquí. En vez de Videos. Le tengo que poner. Versión 1. Diagonal. Imágenes. O Image. Entonces esto lo cerramos. Ahorita no es para que se vea un poquito más. Vamos a hacerlo aquí. Luego lápiz. Vamos a cambiar esto que aquí es. HTTPS. Diagonal. Diagonal. Visión. Google. Apis. Punto com. Versión 1. Diagonal. Image. Dos puntos. Diagonal. Diagonal. Image. Dos puntos. Annotate. Y como ven. Ya me hizo la petición. Ahorita lo hicimos sobre cuál. A ver. Vamos a ver. Cómo quedó. Hicimos sobre el logo de Red Cola. Se supone que nos tiene que sacar. Habíamos obtenido como resultado. Que sacaba Real Cola. Porque no reconocía bien la red. Vamos a ver. Ahí está. Red. Ah no. Sí. Aquí sí lo. Red. De otra vez. Diagonal. Cola. Diagonal. MR. En esta parte sí lo detectó bien. Y aquí nos está diciendo. Primera parte. En primer renglón. Red. Segundo. Cola. Y en el tercer renglón. Marca registrada. Hasta aquí alguna duda. No. Ahora vamos a trabajar ahora con los otros logos que no tienen. Por ejemplo vamos a utilizar el de Watson. Por eso dejé aquí en esta parte las imágenes para que no teniéramos problema con la indentación. Entonces sabes que ya no quiero utilizar este logo. Watson.jpg. JPG. Pero el logo de Watson. No tiene texto. Cierto. Entonces el resultado que ahí me va a sacar. Si lo hago. Que ahí me estuve peleando la otra vez durante 15 minutos. Que me costó algo de trabajo de entenderlo. Es que no tengo texto. ¿Qué te puedo sacar? Pero el de Web Detection. Me decía que sabes que. Es un producto que me era de producto de tecnología. Entonces vamos a hacer esta petición. Era esto nada más. Y vamos a ver los resultados primeramente. Estos son todas las. Ahí está. Tecnología. Cómputo cognitivo. Computadoras. Diligencia artificial. IBM. Watson. Vamos a hacerlo finalmente con el de Google Clouds. Iguales. Google Clouds. Google Clouds. Punto JPG. Hacemos otra vez la petición. Ya tengo otra vez los resultados. Google Clouds. Todos por acá. Google Cloud Platform. Cloud Computing. Pertenece a Google. Y todas las características y atributos que teníamos. Nada más repasando las imágenes que ahorita hicimos. Fueron. Google Cloud. Red Cola. Y el de Watson. Entonces. Con el API Video Intelligence. Puedo abstraer las escenas o los objetos en que segundo. Pueden cambiar. Lo puedo hacer ya sea por medio del Level Detection. Para hacerlo específicamente en algún tiempo. O. Si el video no me permite. Lo hago. A través de. Entre cambio de escenas. Que es donde está más probable. Que pueda cambiar entre un objeto a otro. Ya que detecto el cuadro. Entonces. Ahora sí. Dependiendo de la tecnología que desean implementar. Pueden hacer capturar una imagen. O obtener el texto de esa parte. Y. La suben al repositorio. Y. La trabajan. Específicamente. Ya con el Vision API. Y así ya tienen el resto de la solución. Que es lo que estaban buscando. Aquí nada más. Como manera de. De consejo y comentario. Ya que vieron. O que ya que pensaron. Cuál es la forma. La estructura que van a implementar su solución. Finalmente. Dense una. Un tiempo para pensar. Cuál es la tecnología que les permite maniobrar. Más fácil. Los. Los archivos multimedia. Que vayan a manejar. Ya con base en eso. Se deciden a programar. La. Su solución. Hasta aquí. Alguna duda. Bueno. Tengo una duda. Sobre el. El. Inteligencia. Específicamente. Sobre. Que. Label. Regresa. Cuando. Detecta un logo. Así literalmente. Dice el logo. El label. No. Eso es lo que estaba viendo. Mira. Lo que puedes hacer en esta parte. Por eso hice la petición. No sé. Este. Te lo detecta como objeto. A menos. Que. Lo haya perdido. Y. Este. No lo identifique. Que no lo identifique como logo. Algunos objetos. Este. Te lo regresa. A ver si. Por aquí lo tengo. Algunas entidades no te las detecta. Como en esta parte. Cierto. Aquí donde estoy. Este. Circulando. Ok. Ajá. Entonces. Quizás. Esas sean las partes donde no pertenece el logo. Ahora. Esa sería una manera. Otra forma. Es. Halo entre cambio de escenas. O. Si estás. O si sabes específicamente. Para. Sabes dónde comienza. Para hacer tus primeras partes de prueba. Halo durante esta. De esta forma. A ver. Déjame. Dame un segundo. Nada más. Creo que el segundo recuerdo. Exactamente. Delimita el tiempo. En dónde comienza. Y dónde termina. Para que así tú sepas. Si te lo detecta como logo. O como cambio de escena. Ok. Sí. Sí. ¿Sí me di a entender la idea? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ya. Esa era básicamente como la duda que tenía sobre todo esto. Porque si no, no. Sí, porque tiene razón. En las partes cuando vi en el Javason. No te detectan ninguna parte como logo. Al menos yo no he leído en los, este. En las salidas del Javason como un logo como tal. Pero pensando esta parte. Por eso agregué estos para decir. Bueno, si no se detecta como logo. Entonces vamos a detener. Vamos a cambiarlo entre cuadros. O entre escenas. Entonces, para empezar a identificar esto. Puedes empezar a hacerlo. Delimitando el tiempo que hace la petición. Para ver cómo te lo detecta. O hazlo entre cambio entre cuadros. En el Shot Frame Detection. Ese es el que te indica. De entre una escena a otra. Es mucho más probable que te saque ya el logotipo. Ok. Ok, ok. Sí, pues ya nada más sería mi única duda. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Dale, vale. Entonces, si no es, si eso es todo. Pues eso sí que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Igualmente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!